A tan solo pocas horas de la Tenocon 2023, la cual se celebra este 26 de agosto y que por cierto para los que se están preguntando sobre los drops tanto del arma Codva Prime como de Gara Prime los van a poder reclamar en mi canal de Twitch así que si no me siguen ya estuvieran haciéndolo pues abro directo a partir de las 10 am hora México lo cual garantiza que además de los drops tengan la oportunidad de conseguir algunos premios que estaremos sorteando el tema es que pensando en que mañana se celebra la Tenocon 2023 y por ende la Tenolife he querido hacer un resumen de todo lo que ha pasado durante este evento en los últimos 9 años así que si son de aquellos que recién están llegando a Warframe lo más seguro es que en este video puedan encontrar mucha información que les sirva bastante para contextualizarse acerca de la importancia que reviste este evento a través de los años dicho esto, comenzamos Iniciamos hablando de la Tenolife 2014 la cual representa el primer evento masivo y presencial de Warframe el cual se realizó hace 9 años en el marco de la Gamescom 2014 aquí participaron un poco más de centenos y la principal información que se dio a conocer tuvo que ver con la llegada de Warframe a Xbox la presentación del ambiente o los escenarios que iba a tener Europa la introducción de enemigos infestados nuevas armas como la Venka, las Tonfas y la introducción de las Katanas además de sus respectivos combos aquí también se realizó la presentación de un nuevo minijuego denominado Weirmuse el cual como ya saben se basa en el uso de nuestro Sentinela en un modo de juego bastante arcade la gran revelación de esta noche de Tenolife fue la introducción de las Archwing o las Archealas al juego y un dato bastante curioso de mencionar es que durante este evento Steve, el creador del juego estaba usando los pantalones que le heredó a Rebecca una vez que ella asumió la dirección de Warframe en 2015 la Tenolife se realizó en Boston, Estados Unidos un evento en el cual se presentaron nuevas armas como la Mios y la Cerata además por primera vez se entregó un arma gratis con su ranura y catalizador Orokin preinstalado aquí estamos hablando de la DEX DACRA esto como celebración del aniversario del juego así mismo se anunció que trabajaban en un nuevo Warframe Prime que en este caso era Bold Prime y se introdujo el tema de las raids de 8 jugadores lo que a la postre se constituyó como las leyes de retribución que actualmente ya no están en el juego luego pudimos ver el sitio que estaban preparando en los repetidores para el Cephalon Cimarys se presentó al nuevo Warframe Chroma y por último pudimos ver la nueva actualización que llegaría a Warframe denominada la Tumba de los Sentients el 2016 nos trajo una nueva entrega de la Tenolife esta vez desde London, Ontario, Canadá el hogar de Warframe durante el evento se pudo ver el teaser de uno de los videos animados más vistos sobre Warframe en todo YouTube me refiero al de los primeros 100 días y el cual seguramente más de alguno de ustedes conoce así mismo se dio a conocer el nuevo Prime Access el cual en este caso incluía la Galatine Prime la Tigris Prime y por supuesto a Necros Prime se mostró la nueva skin Deluxe de Nova además de la introducción de una nueva Warframe que en este caso resultó ser Titania aunque el plato fuerte de la noche sin lugar a dudas resultó ser la presentación de la nueva aventura que llegaría al juego y que por supuesto hasta el día de hoy sigue siendo una de las mejores en este caso estamos hablando de la guerra interna llegamos a la Tenocon 2017 y aquí la Tenolife fue sublime ya que nos presentaron por primera vez lo que sería Cetus la historia de los Ostronitas los Rakis y por supuesto la introducción del primer mundo abierto denominado las llanuras de Eidolon esto sin duda trajo consigo una nueva forma de ver el juego se introdujeron las armas cuerpo a cuerpo modulares la pesca la minería y demás detalles que ahora conocemos y muchos seguimos disfrutando aún en el 2024 durante esta Tenolife también se mostraron artes conceptuales de los Ostronitas para el Operador además se mostró al nuevo Prime que en este caso fue Hydroid se pudo ver el concepto de la nueva Warframe Gaara además se mostraron un montón de skin Tenoy en que ahora podemos encontrar en la tienda del juego el evento cerró por todo lo alto con el anuncio de la nueva aventura que llegaría a Warframe que no fue ni más ni menos que el sacrificio en 2018 la Tenolife tenía el gran reto de superar todo lo presentado durante el 2017 y la verdad que a pesar de tenerlo difícil sí que no dejaron de sorprender ya que fue el año en el cual nos regalaron el primer Warframe Prime como Drop que en este caso fue Ash se mostraron algunos accesorios que se podían conseguir gratuitamente por la celebración del Amazon Prime Day se anunció la llegada de Warframe a Nintendo Switch así mismo se dijo que el próximo Prime Access en salir serían Reno y Nix Prime bueno en este caso hablando más bien del Prime Vault los cuales curiosamente son los que podemos conseguir actualmente en el resurgimiento Prime en este evento también se pudieron ver algunas skins para Nix Baoban, Limbo, Titania, Nesha y una de mis preferidas que es la de Nidus con el Cubrow se anunció el nuevo Warframe Revenant el cual llegaría con su propia aventura y sería farmeable en las llanuras de Eidolon además de la Warframe Garuda la cual en ese momento estaba únicamente bajo un nombre en código y estaba pensada para la temática Gore el momento cumbre de la Tenolife 2018 fue la presentación del nuevo mundo abierto que en este caso fue Fortuna junto a los Valles del Orbe y todas las actividades que en este sitio se pueden realizar acompañado sin duda alguna de una de las mejores piezas musicales de todo el juego aquí pudimos ver por primera vez los Caderive además se introdujo lo que en un futuro sería el nuevo modo de juego del Railjack el cual actualmente se puede jugar aunque con el pasar del tiempo ha venido experimentando algunos cambios buscando ser lo más amigable posible con los jugadores el evento tuvo uno de los mejores cierres de la noche dejándonos el hype súper elevado luego de ver la imagen de Nata como un preámbulo de la nueva guerra la Tenolife 2019 fue la última que se realizaría de forma presencial esto por las razones obvias que por ese tiempo comenzó a experimentar nuestro planeta debido a la enfermedad sin embargo también fue una noche bastante especial en la que se anunció el sorteo de un viaje al espacio por loco que parece que este sorteo fue real y aunque nunca supe qué pasó con esto pues realmente existió también durante esta Tenolife pudimos conocer la nueva cinemática de introducción en el juego la cual realmente es maravillosa y se nota el trabajo y empeño que le pusieron como dato curioso esta nueva intro al juego fue presentada en varios cines en días previos a la Tenocon y tuvo una gran aceptación en 2019 se presentaron a Grendel y a Gauss se introdujo un nuevo capítulo de la onda nocturna se continuó hablando de la nueva guerra la introducción de un nuevo motor que ajustara el tema de cómo se veía el juego y los planes de cara a la llegada de las consolas de nueva generación se amplió mucho más la información con respecto al Railjack que dicho sea de paso aún no había sido habilitado a pesar de haber pasado ya un año desde que se anunció se creó mucho hype con la posibilidad de que hubieran misiones transversales en las cuales una parte del escuadrón pudiera estar luchando en las llanuras de Eidolon y la otra parte estuviera en el espacio provocando así una nueva forma de interactuar y en la cual pudiésemos apoyar desde cualquiera de los sitios a nuestros compañeros esto al final no se logró implementar de la forma que lo mostraron pero sí se pudo experimentar en parte durante el evento Lanza Escarlata un evento que recordarán aquellos que ya tienen algunos años en el juego por último la Tenolife 2019 cerró con el anuncio más brutal de todos y con el que dejó a la comunidad más hypeada que nunca por supuesto me refiero a la paradoja de Dubiri algo que a la postre traería muchísimo hate al juego sobre todo porque el equipo de desarrollo no contaba con algunos factores que dificultaron la pronta salida de la paradoja un modo de juego que apenas nos llegó este 2023 año 2020 y tuvimos una Tenolife bastante particular ya que todos los eventos fueron pregrabados además la Tenolife básicamente se realizó desde casa las razones del porqué de esto ya todos las conocen sin embargo esto no fue un impedimento para que nos anunciaran una nueva skin para Hydroid y el Sentinela el nuevo Warframe Shaku el nuevo sistema del Elminto y por supuesto el nuevo mundo abierto en llegar al juego que en este caso estaría ubicado en Deimos lo que en su momento fue conocido como el de Relicto Deimos incluía nuevas actividades de minería pesca, contratos además nos daría la oportunidad de conocer a una nueva familia los Entrati el corazón de Deimos fue de las primeras actualizaciones que anunciaron su llegada para todas las plataformas el mismo día ya que antes esto primero salía en PC y hasta después llegaba a consola en 2021 también tuvimos Tenolife virtual ya que la enfermedad continuaba azotando a gran parte del mundo así que a pesar de que Digital Xtreme se estaba trabajando desde casa el evento se pudo realizar en este caso lo más importante de la noche fue la presentación del nuevo Warframe Prime Nidus se habló por primera vez del crossplay y se pudo ver como el equipo de Warframe se pudo conectar desde las distintas plataformas algo que sin duda alguna fue de mucha emoción para toda la comunidad y desde siempre lo había estado pidiendo aquí tomen en cuenta que ya en algún momento habían explicado que el crossplay nunca sería posible debido a cómo habían desarrollado el juego desde sus inicios sin embargo esto al final fue una realidad y sin lugar a dudas a pesar de las carencias actuales ha sido de lo mejor que han implementado hasta el día de hoy hay que decir que ese anuncio no solo incluyó lo relacionado al crossplay sino también al crosssafe y al Warframe móvil otro de los anuncios bastante importantes de la noche fue sin lugar a dudas todo lo concerniente a la nueva guerra una aventura anunciada dos años atrás y de la cual había mucho hype por lo que se podría presentar esto en realidad fue bastante alucinante se nos mostró la posibilidad de jugar en la piel de un grineer en la piel de un corpus y hasta podríamos encarnar al propio Texin sin embargo las críticas rondaron por el hecho de no tener una fecha específica para que esto pudiese estar incluido en el juego y así llegamos al Ateno con 2022 en la cual pudimos conocer detalles de la implementación del crossplay se lanzó el Prime Access de Cora se habilitó la entrada a un anfiteatro ubicado en Dubiri así que para quienes pudimos entrar a este sitio fue nuestra primera vez en este nuevo mundo se mostró una nueva skin de Titania se presentó el concepto de la nueva Warframe Boruna la cual fue diseñada por un artista de Marvel con vasta experiencia en el mundo de los videojuegos se dieron detalles de un nuevo título denominado Wayfinder en el cual también estaría incluido Digital Extremes se visualizó un trailer que marcaba el regreso de Cal a través de la actualización Rompevelos se pudo ver al Warframe número 50 en llegar al juego en este caso Styanax el cual fue recibido como una gran noticia ya que sería regalado para todos los jugadores durante tiempo limitado aunque sin lugar a dudas la cereza del pastel fue todo lo que mostraron sobre Dubiri esto con respecto a paisajes algunos modos de juego modos de pelea y en fin bastante de la experiencia que muchos estaban pidiendo recuerden que la paradoja de Dubiri se había anunciado desde el año 2019 finalmente esta Tenolife 2022 fue también el traspaso de la estafeta con respecto al mando dentro del juego y es que tanto Steve como el hasta ahora conocido equipo de desarrollo de Warframe dejaban el juego para dedicarse a un nuevo proyecto denominado Soulframe recuerdan lo que les mencioné de inicio con el tema de los pantalones de Steve pues precisamente este fue el símbolo de traspaso de mando que él entregó a Rebecca quien desde ese año está a la cabeza de Warframe y con la cual hemos visto la paradoja de Dubiri como un hecho real y de quien vamos de la mano hacia el futuro de Warframe el cual precisamente conoceremos este 26 de agosto durante la Tenocon 2023 la cual entre otras cosas debe traernos respuestas con respecto a nuevos Warframes que vendrán que nuevas aventuras podremos esperar el anuncio del cross safe el Warframe móvil entre otros temas que me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios que esperan de esta Tenocon me encantaría poderlos leer por lo pronto les deseo un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto les da a a a a a